Hola hola soy Oglu y hoy les vengo a hablar sobre Hayami Creo que si están viendo este video o entraron en este video es porque obvio ya saben lo que está pasando con Hayami Y si no pues van a tener que ir a ver otro video porque no me voy a adentrar a fondo en la historia de Hayami Sino lo que está pasando después de lo que sucedió con Hayami y en lo que se vio involucrado Tux Azul Games Que fue creo yo la primera persona quien le hizo un video a Hayami revelando todo lo que hacía El 14 de diciembre de 2020 Tux Azul subió el video que empezaría toda la polémica de Hayami En donde daría su opinión y expresaría su descontento ante la situación Supongo que ya saben lo que sucedió, espero Y si no les dejo el video de Tux abajo en la descripción Dura media hora pero vale la pena verlo Así se entiende mejor lo que pasó con Hayami y todo eso Y entenderían mejor la opinión que voy a dar ahora respecto al tema Bueno en sí el chiste es que el 9 de enero de este año de 2021 Un tipo, un usuario de YouTube subió un video afirmando que Tux se había colgado de Hayami O sea tomó el caso de Hayami y lo hizo polémico para tener visitas Algo así decía en su video Este tipo le hizo una entrevista a los chicos que había Que están en el servidor de Hayami En el servidor de Discord Y pues en entrevistas se dijeron cosas que yo creo no tienen para nada de sentido Era un poquito difícil entender las voces de las personas que estaban en la llamada Porque las distorsionó y también distorsionó la suya para que no se escucharan como verdaderamente son Pero estos tipos dijeron que lo más fuerte que había llegado Hayami Era enviar fotos de sus muslos Y que todo el contenido que se pasaba en ese server era de menores entre menores Y digo aún si es entre menores sigue siendo malo Y no solo habían menores ahí En el video de Tux Mostró un perfil de alguien que creo tenía 19 años Y obviamente esa persona no era menor de edad Aún así contenido entre menores sigue siendo malo Esas cosas te pueden exponer muy feo Demasiado feo Sin embargo en el minuto 8 con 7 del video De la entrevista del tipo este La gente del server Afirmó que todo lo que había dicho Tux en su video era real Pero exagerado O sea que todo lo que Tux dijo era cierto Pero lo exageró Y digo ¿Cómo exageras algo así? Si de por sí ya lo que Hayami estaba haciendo era en sí exagerado No hay forma de exagerar algo que es muy fuerte Y obviamente es polémico para muchas personas Para casi todo el mundo Todos sabemos Bueno los que vieron el video de Hayami O de Tux O derivados Que Hayami hacía comentarios racistas Aparte se exponía a sí mismo Mandando fotos íntimas En el server También en el video de este hombre Donde le hizo la entrevista A los chicos del server de Hayami Dijeron que Hayami había tenido una relación con otro joven de ahí Y que ahí sí habían llegado a pasarse fotos íntimas Pero hasta ahí Como mucho Como mucho Lo que sí que hubo Fue que uno de los chavales A los que Con los que fue novio Haruka ¿Sabes? Sí compartió fotos más íntimas Cuando este se sintió Cuando Haruka cambió de pareja Y demás A modo de venganza Por eso chicos Recordemos No pasarle imágenes íntimas A gente de internet Aunque Penséis que lo queréis Mucho Y Realmente es preocupante Porque No debe de ser así Hayami dice tener 13 años Y si verdaderamente tiene 13 años Pensar de esta manera Hacer esas cosas Son preocupantes Porque A esa edad Lo único que piensas es En jugar O yo qué sé Pero Ya Tener 13 años Y que se te pase por la cabeza Mandar fotos De tus Muslos O poner comentarios racistas O que no debería haber Gente indígena En latinoamérica Ya es muy feo Demasiado feo Para ser verdad De hecho En el último tweet Que puso Tux Hayami le respondió Y Tux le dijo Que había puesto Que las mujeres Suelen ser bien Para tener sexo Y él afirmó Que lo había dicho Mientras estaba ebrio Y que no estaba consciente De todo eso Pero Ebrio a su edad ¿Es en serio? Bien El punto aquí es que Tux no tuvo la culpa Por haber expuesto esto El tema de Hayami Tardo o temprano Iba a terminar Siendo expuesto Puesto a que lo Estaba Estaba compartida en internet En internet Ya saben cómo es Mi opinión Sobre todo esto Pues Siento que Hayami Realmente necesita ayuda O sea Él mismo admitió Que lo estaba haciendo Por atención Y que Y que Todas las cosas Que ha dicho Pues no están bien Hasta En la entrevista Que le hicieron Él lo confesó Que ya no se sentía bien De hacer las cosas así Y que iba a cambiar Según él Ya había un cambio Hasta el momento En el que se está grabando Este video Hayami eliminó Su cuenta principal No me acuerdo Cómo se llamaba Pero eliminó Su cuenta principal Y En la cuenta Que tiene privada Ahorita Puso algo tipo Me estoy guardando Mis mejores tweets Para cuando vuelva A tener mi cuenta principal Obviamente sigue Con sus típicas bromas De Ya saben Lo que ponía En su door perfil Sí Sigue siendo Un poquito extraño Y la verdad Siento que Realmente No ha cambiado Él No cambió Para nada Y Creo que La entrevista Todo lo que dijo ahí Lo dijo Para quedar bien Como Ah Está bien Ya bueno Miren Hayami puede ser Un menor de edad Y todo lo que quieran Pero Las peores conductas Suceden A esa edad Ya no es Ya no es solo Un juego Ni cosa Ni cosa De tiempo Hayami realmente Está mal Y En serio Necesita ayuda Él afirmó Ser de Argentina Lo dijo No es de México Ni de ningún otro lado Es de Argentina Y No sé Cómo Cuánto cuesten Los psicólogos allá Pero De verdad Siento que Hayami Necesita un psicólogo Porque todo lo que sucedió Todo lo que dijo Y todo lo que sigue haciendo No está bien Sigue sin estar bien Alguien quiso conseguir Información Para doxearlo Y eso tampoco está bueno No van a mejorar Las cosas Van a empeorar Ese nunca Es un método Efectivo Para Almar este tipo De cosas Por favor No lo hagan Ni lo apoyen En fin Espero que todo esto Se pueda resolver Pronto Y Nos vemos en el próximo video Gracias por ver Oglu Se despide Gracias por ver